Muy buenas gente, aquí el chaparro con un video más para el canal Y esta vez estamos con ARK Amigos A los que sean admins De su propio server Les voy a enseñar a como domar rápido Los dinos con el admin Bueno Primero pues ya saben que necesitamos El arco y todo pues El admin le van a poner así Munición infinita, invulnerable Para que no les haga nada Y bueno Vamos a dormir algún dino Un argentavis Vamos a dormirlo Vamos a subir volando Una primera persona Y vamos a dormirlo, que nivel será No importa Pero entre más bajo sea el nivel Es mejor porque le podemos subir Más los niveles Y se me va Y se me va Y se marchó Ay le pegué, le pegué, le pegué Si cayó Si cayó, si cayó, si cayó, si cayó Le pegué Vamos a bajar Bueno ya que está dormido El argentavis O el cualquier dino Que vayan a domar Le vamos a meter Le vamos a meter biotexina Le vamos a dar Unos 50 de biotexina Este que nivel es 60 Bueno le vamos a dar 100 Y yo Siempre le subo a nivel 300 Y lo que va a subir aparte Pero le subo a 300 yo Y así cuando le subes el nivel La hambre baja Y ya nomás La comida se la va a empezar a comer bien rápido Y se va a domar Super, super rápido Ahora vamos a aprovechar Este mamut que tenemos aquí Para la carne prime Ya que le subimos el nivel Y tenemos la carne Ahora si se la damos A que se la coma Miren Ahí la comida va bajando Y todo Miren Y así es más bueno El argentavis todavía Vamos a darle a prime Y le vamos a dar carnecita Y de volada se está domando Miren Y así dicen Uy que va lento Le meten el bálsamo Aunque ya casi estaba domado pues Miren A 74 de volada era 96 Y ya está el argentavis Y ya está el argentavis 447 Ya nomás nos traemos su monturita Se la ponemos Y ya tenemos Y le damos en curar todos Y ya Para que se cure su vida Y todo Y ahora miren Y ahora miren Estas son las estadísticas Que quedó Si les sirvió Denle like Y suscríbanse Para más videos Estaré subiendo más videos De cositas pues De las cuevas Y todo Adiós Adiós